Hola amigos de YouTube, el día de hoy voy a enseñarles algo muy sencillo, es crear presentaciones en Linux o Windows o inclusive en Mac. Se llama Key Office. Este programa es muy bueno al momento de hacer presentaciones, hojas de cálculo o inclusive texto como es Word. Les voy a enseñar unas capturas de su página oficial, se las voy a dejar en la descripción de este video. Como pueden ver, pueden crear presentaciones de forma profesional, hojas de Word y hojas de Excel. Es completamente compatible con iPhone o con algún tipo de celular Android potente que tú tengas. Si vamos a la pestaña de Download, en Download podemos descargarlo para Windows, para Android, para Linux. La versión Suite Pro este paga, pero si descarga la Suite Free, esta Suite Free te incluye lo que es semejante a una hoja de Word, de PowerPoint y de Excel. Disculpe, hay una versión para, solamente está desarrollada para Linux, que es una versión completamente increíble de Publisher. Vamos a ver otra cosa, aquí vamos a pasar con cada uno de los programas, pero el día de hoy los vamos a enfocar solamente en las presentaciones. Para el siguiente video vamos a ver lo que son las hojas de presentación de, como tipo Excel y las hojas de Word. Vamos a ver esto, que se abrió completamente rápido. Vamos a abrirlo una vez más para que puedan ver el rendimiento. Vamos a aquí en Office, presentaciones, y vemos que se abre muy rápido. Nos aparecen dos pestañas al momento de iniciarlo. La primera pestaña es porque aquí hay plantillas en línea. Como pueden ver aquí hay algunas plantillas que nos vienen por defecto. Yo he descargado esta para hacer este video. Voy a cerrar esto. La tienda no es tienda, en realidad todo se descarga gratuitamente desde ahí. Si damos un clic aquí en el botón vamos a encontrar algo muy semejante a lo que es las presentaciones de Office 2010. Vamos a pasar entre las pestañas. Uno de los inconvenientes, pero no creo que sea un inconveniente en sí, porque al día de hoy la mayoría ya domina una parte del inglés. Es que este programa solamente está en inglés, pero si utilizas Linux, en Linux sí puedes ponerlo en español. Hay un paquete especial para Geni Linux que sí puedes ponerlo en español. Vamos a la pestaña casa o home o inicio, también que otros le dicen, a insertar. Pueden ver que es muy similar a Office 2010, pero esta es una versión completamente gratuita. Vamos al área de diseño. Vemos que aquí tenemos unas plantillas por defecto, claro. Obviamente casi nunca usamos esas plantillas. Algo que me impresionó mucho es que los efectos que vienen aquí son los mismos efectos que vienen en la hoja de Office 2013. Son los mismos efectos, son los mismos tipos de transiciones. O sea, esta paquetería gratuita no le pide nada en sí a PowerPoint. Es por eso que he optado por estar utilizando esta paquetería libre. Y la verdad que LibreOffice y OpenOffice no me dan lo que esta suite está dando. Como pueden ver su interfaz es completamente innovadora. Es estable, se mira sólida la interfaz. Es una interfaz en la que te gusta trabajar, vaya. Saben cómo adaptar, cómo jalar al usuario. Saben que están ofreciendo un paquete gratuito, pero no porque es gratuito significa que es malo. Al contrario, hay muchos desarrolladores detrás de toda esta presentación, detrás de todas estas hojas, que están haciendo algo estético, innovador. No están inventando. Lo que ellos están haciendo es innovando. No es necesario inventar algo más porque todo lo que vemos ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es con lo que tenemos innovarlo para hacer algo mejor, para sacar un mejor provecho de esa misma función. Y es lo que están haciendo los desarrolladores de KingOffice. Están viendo lo que ya hay, están innovando y están haciendo el software más estable y lo están repartiendo el código fuente. Es por eso que estas versiones de KingOffice son completamente gratuitas. No tienen licencia, en ningún momento se te van a vencer. Puedes durar años con estas mismas versiones y nunca se te van a vencer. Vienen actualizaciones, puedes descargarlas directamente desde la página o puedes descargarlas desde el centro de actualizaciones de Windows. Ahora, esto es referente a las hojas de presentaciones. Más adelante vamos a ver las hojas de Excel o las hojas de Word. Y van a ver que también es un software. Bueno, si ya decides descargarlo, ya no hay por qué hacer un video. Para las otras personas que sean un poco esérticas o que quieran ver un poco más, obviamente voy a hacer esos videos y los voy a lanzar. Espero que hayas entendido el mensaje de este video y que utilizar versiones gratuitas y que nos ofrezcan lo mismo que las versiones de paga, pues yo creo que optaría más por estas versiones y a la vez sería algo más cómodo para nuestros bolsillos. Vaya, porque yo soy de los que si hay un programa, obviamente hay que ir a comprarlo. Pero cuando nos topamos con software gratuito como SkinOffice y vemos que sus presentaciones, sus hojas son y podemos hacer lo mismo, entonces ya no hay por qué seguir invirtiendo en algo más cuando ya tenemos un software gratuito en el cual podamos trabajar y podemos hacerlo bien. Como les digo, el único impedimento aquí sería para los que no hablan o no dominan el inglés o más bien no lo entienden escrito o simplemente de plano no lo entienden. Ese sería el único impedimento porque el programa está en inglés, no hay forma de traducirlo en Windows, en Linux ya lo había mencionado, hay un paquete para traducirlo, queda completamente en español junto con el sistema, con todas las funciones, etc. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño repaso por SkinOffice Presentaciones. Está muy increíble, pruébenlo y espero que les haya agradado este video. No subí videos en mucho tiempo, espero contar con su apoyo nuevamente para los próximos videos, los próximos proyectos que vienen. Eso sería todo de mi parte, yo soy Richard, espero que se suscriban, que comenten este video y que lo compartan. ¡Hasta la próxima!